Los hijos se parecen a su mamá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la segunda parte de la contemplación de la Santísima Madre de Dios. Y ahora quiero referirlo de una manera muy personal a cada uno de ustedes que le tienen veneración, que le tienen amor a la Santísima Madre de Dios. 2. Retomo de mi plática anterior. ¿Cuál es el efecto del pecado ancestral? Ya expliqué y veanlo si hace falta, como la concepción romana desde la escolástica con Tomás de Aquino y demás está errada. Está en el anterior, veanlo. ¿Cuál es el efecto del pecado ancestral? Nuestra naturaleza caída, que nos impulsa a no hacer el bien, sino el mal. Sé que nada bueno vive en mí, es decir, en mi carne, porque tengo deseo de hacer el bien, pero no puedo realizarlo, porque no hago el bien que quiero hacer. En cambio, sigo haciendo el mal que no quiero hacer. Escribió San Pablo en su carta a Romanos, capítulo 7, versículo 18. Si fuera la gracia ontológica, como afirma Roma, pues dejaríamos de estar en esa situación. Y Pablo escribe esto después de haber recibido al Espíritu Santo. En palabras muy simples, a todos nosotros nos resulta imposible la salvación. A nosotros, por nosotros mismos es imposible. Por eso todos aquellos que dicen que la gracia es una gracia creada, que han recibido un cambio ontológico, están condenados. Siguen sin poder recibir la fuerza de lo alto. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Cuando los discípulos oyeron esto, quedaron muy asombrados y preguntaron, ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús mirándolos dijo, Para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateos, capítulo 7, versículo 23. Y siguientes. La Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María es la nueva Eva, es decir, la nueva Madre de todos. Ella es la única persona a la que llamamos Santísima o Toda Santa, contrario a lo que algún patriarca pretende llamarse. Precisamente porque ella, la Santísima Teotocos, al aceptar libremente que su hijo se encarnara de ella, aceptó incluso la muerte de sí misma y no sólo de ella, sino de la de su mismo hijo. Ella es toda santa porque ha querido y Dios le ha concedido morir a sí misma para dejar que Cristo viva en ella. Conviene grandemente reflexionar en sus virtudes, las que tenemos que imitar. De nada sirve decir, mamita, mamita, mamita. Si no la imitas, imítala para que Dios pueda pensar que realmente eres como un hijo de ella. Primero, humildad. Nadie puede negar que la Madre de alguien es muy importante para el mismo Cristo. Siendo la Madre de Dios, tiene una función fundamental en la historia de la salvación. Y como ella misma dice, grandes cosas ha hecho en mí el que todo lo puede. Sin embargo, ni una sola vez escuchamos que nos comparta su opinión personal. Aún cuando no entendía a Dios, su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 51 Y nos comparte su posición personal delante de Dios. Soy la esclava del Señor. Respondió María, que se cumpla en mí tu palabra. Lucas 1.38 Y también, ha contemplado la humillación de su esclava. Lucas 1.48 Ella cumple cabalmente la palabra de Dios. En el Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor inagotable y por tu gran compasión borra la mancha de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me eches de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y concédeme un espíritu dispuesto que me sustente. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito tú no lo despreciarás. Esto es humilde, igual que su hijo. Igual, me refiero no a ser Dios, sino a la humildad. Escucha atentamente a Dios. La hija de Joaquín y Ana fue entregada por sus padres a los tres años de edad y recibida en el templo de Jerusalén. Ella creció orando, jugando y sirviendo a Dios. Incluso en el Santo de los Santos, el lugar reservado al sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Y cuando recibe la visita del arcángel Gabriel, escucha atentamente el mensaje. Perpleja por las palabras del ángel, se pregunta qué significan sus palabras. No se asusta con la presencia del ángel, sino porque no entiende lo que Dios le dice. Ahí está Lucas primero, capítulo primero, versículo 26 y siguientes. A diferencia del sacerdote Zacarías, que incluso no da crédito a las palabras de Dios dichas por el mismo arcángel Gabriel, cuando la Santísima Madre de Dios entiende la voluntad de Dios, responde muy humildemente. Yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí tu palabra. Obediencia a Dios, que brota directamente del amor de Dios, que ella ha recibido desde el principio. Seguramente ella sabía la historia de su nacimiento. Cómo su padre San Joaquín había sufrido el desprecio de su cordero de ofrenda por no ser agradable a Dios. Castigo evidente en la falta de hijos. Cómo ha habido ido a llorar al desierto y rogar que Dios le quitara lo propio. Cómo Dios había escuchado el robo del justo y le había concedido una hija que después sería la corderita de quien naciera el cordero de Dios. En ella, en toda la Sagrada Escritura no hay referencia alguna de que la Madre de Cristo hubiera protestado por las acciones de su Hijo. Causaron el odio de los sumos sacerdotes, presbíteros, escribas, fariseos y demás príncipes de Israel. Ella no se confundió con las palabras de odio de los que pretendían representar a Dios en la tierra y en el templo de Jerusalén. Ni siquiera delante de la cruz ella rechaza en modo alguno el plan de Dios, aceptando libremente aquella espada que le atapasará el alma. Confianza en Cristo cuando ella ve la necesidad de la gente ya libremente y por amor intercede ante su Hijo. Cuando se acabó el vino, la Madre de Jesús le dijo ya no tienen vino. Juan 2, 3 Y ante la aparente negación del Cristo ella ni siquiera insiste, sino que nos dice a todos los que queramos recibir del Cristo, hagan todo lo que Él les diga. Otra vez el Evangelio de Juan 2, versículo 5 Ella siempre nos remite a obedecer precisamente al Cristo y no a otro, a ningún vicario ni a nadie más, a tener absoluta confianza en el Cristo, obviamente a escucharlo y también desde el amor de Dios a servir e interceder por todos. Ella es intercesora y madre. Ella es dada por Cristo a todo el discípulo fiel que llega hasta la cruz con su Maestro. No es cuestión simplemente de llamarla mamá, mamita, aunque efectivamente el Cristo dice he ahí a tu madre, dirigido exclusivamente al discípulo amado. Hay que recordar que no se la da como madre a todos los discípulos que habían huido abandonando al Cristo en la hora de su pasión, sino precisamente al que estaba acompañando a su Santísima Madre y al propio Cristo en la cruz, arriesgándose el crucificado también. Llegar a la cúspide de la fidelidad por amor al Cristo es poder llamar madre a la madre de Dios y ella a cambio intercederá por nosotros poderosamente, siempre y cuando estemos plenamente dispuestos a caminar el camino de la cruz hasta las últimas consecuencias. Seamos pues buenos cristianos imitadores de la Santísima Madre de Dios porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.